Yo pensaba que no importaba que te fueras de mi lado Y buscaras otros brazos como los que yo te he dado Yo pensaba que no importaba que te fueras de mi lado Y buscaras otros brazos como los que yo te he dado Yo no sé por qué te quiero, quizás yo no lo sabía Que tú tenías otro amante y que yo te perdería No quiero vivir yo sin tu amor, yo quiero estar solo junto a ti No puedo arrancarte de mi ser sin acordarme de ti No quiero amar a nadie más, no quiero buscar otro amor Que no es que si te ibas de mí, yo me moriría del dolor Yo pensaba que no importaba que te fueras de mi lado Y buscaras otros brazos como los que yo te he dado Yo no sé por qué te quiero, quizás yo no lo sabía Que tú tenías otro amante y que yo te perdería No quiero vivir yo sin tu amor, no quiero estar solo junto a ti No puedo arrancarte de mi ser sin acordarme de ti No quiero amar a nadie más, no quiero buscar otro amor Que no es que si te ibas de mí, yo me moriría del dolor No quiero amar a nadie más, no quiero buscar otro amor Que no es que si te ibas de mí, yo me moriría del dolor No quiero amar a nadie más, no quiero buscar otro amor Que no es que si te ibas de mí, yo me moriría del dolor No quiero amar a nadie más, no quiero buscar otro amor No quiero amar a nadie más, no quiero buscar otro amor No quiero amar a nadie más, no quiero buscar otro amor Muy mario, muy mario Gr Hotel 80 Gracias por ver el video